Bueno, como temas puntuales, antes de hacer una revisión más profunda, porque recién acaba de terminar, ¿verdad? Y tenemos que venir a hablar de una derrota. Yo diría que a nosotros teníamos contemplado eso que pasó en los primeros minutos hasta el gol de Tolima, era algo que nosotros lo habíamos contemplado y lo sabíamos porque para nadie era un secreto, y habíamos salido, habíamos trabajado para tomar precauciones al respecto y que eso no ocurra, sin embargo ocurrió una serie de imprecisiones y de pérdida de pelota que nos complicaron con contraataques fuertes, profundos, hasta el 1 a 0. De ahí para adelante el equipo agarró el partido, fue de a poquito creciendo en su juego, empatamos, y en el segundo tiempo, yo pienso que yo a los 70 más o menos, tuvimos en el primer tiempo un problema con la salud de Fuentes, una cosa inesperada, tuvimos que hacer un cambio, Murillo lo hizo bien, de todas maneras no tiene perfil zurdo, verdad, para ir por ahí, y después estábamos mirando el partido y en el segundo tiempo lo volvimos a retomar después de los primeros minutos y estábamos nosotros casi que permanentemente en una función ofensiva, trabajando muy bien esa franja derecha, toda esa banda, me dio la sensación a los 70 minutos, pensé, digo, bueno, dos alternativas, o va Sandoval a la cancha, o va un volante, que para eso lo habíamos llevado a Joandri Orozco, ¿por qué un volante y no Sandoval? Teófilo venía de siete días sin entrenar, por la virosis, y yo no sé si estaba para tirarlo unos metros atrás y jugar, y ellos estaban metiendo a Nieto, o sea que arrancaron con Campas y metían a Nieto Fresco, que es un manejador de pelota, y nos iban a jugar tres contra dos, y nosotros íbamos a jugar con cuatro atacantes, y quién iba a surtir a esos atacantes, era Hernández, pero yo sacando a Hernández, pensé, digo, bueno, Joandri Orozco tiene manejo de pelota, tiene movilidad, tiene buen pase, tiene buen remate, Fresco puede llegar y acelerar y acercarse más a Teófilo, incluso pisar el área, que Hernández lo estaba haciendo, y queriendo hacer bien y se mal, yo le digo a los jueces, hicieron un buen partido para mí, mientras las cosas fueron normales, después del cambio que yo hago, o sea que el error, vista las cosas fue mío, y lo acepto, fue así, un score abultado, porque Tolima es un equipo donde se le puede dar ventaja, no ganaron bien, pero me queda a mí eso, eso es así, aceptar las cosas como son, por eso a mí, yo hace rato me desacostumbré a hacer cuentas, que ganamos en casa, empatamos afuera, o perdemos y ganamos, uno gana en cualquier lado y pierde en cualquier lado, lo único que no me gusta a mí de esta noche, de esta derrota, es lo abultada, verdad, porque, si bien nos faltó tener, desde el arranque hasta el final del partido, que sería lo ideal, el mismo juego, con la misma intensidad, yo pienso que nosotros, después del primer gol de Tolima, y hasta que yo hice el cambio, el partido era de nosotros, no había fugias grandes, y estábamos allí cerca, incluso tuvimos dos o tres posibilidades, que yo creo que no las finalizamos bien en el segundo tiempo, podían haber sido goles, pero la realidad es que no fueron, así que mañana saldrá el sol de vuelta, habrá que taparse los oídos de alguna manera, digo, de las cosas que a uno lo puedan agredir o maltratar en el sentido de que a veces, como en todos lados, las personas hacen de estas cosas una tragedia, los que estamos en el deporte sabemos que pueden ocurrir, y solamente pensar, como lo hemos venido haciendo estos días, de que hay que ir a ganar a Cúcuta, y después habrá que ir a ganar a Medellín con Nacional, digo, bueno, eso es lo que nos toca, vamos a ver si somos capaces, tenemos que ser capaces de dar esa pelea.